Mago Cristal King 194 Me dedico con el fin de encantar Universalizando la receptividad Sello la salida de la temporalidad Con el tono cristal de la cooperación Me guía el poder de la muerte Y la que es Te reconozco, valoro y respeto Domingo 3 de diciembre del 2017 Tenemos el día de el Mago Cristal Laka Ish El King 194 Cooperamos en armonía Para Reconocer nuestro lado de noche Prestar atención a los sueños que nos guían Ser más intuitivos Siendo atemporales Viviendo el momento presente El aquí y ahora El Mago Ish Es el sello solar número 14 De los 20 sellos solares mayas Son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya Es el jaguar que ve en la oscuridad Es el jaguar que ve en la oscuridad El mago Ve la magia Y vive la magia de la vida Siendo atemporal Viviendo el momento presente El aquí y ahora Sabe que el pasado y el futuro Son construcciones mentales Pasado ya fue y el futuro Realmente nunca llega Siempre es el aquí y ahora Pensar con exceso en el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación La mente Le gusta irse al pasado Al futuro Le cuesta Mantenerse en el momento presente Pasar tiempo en la naturaleza Sentarnos Es la más grande maestra Y sanadora El mago Actúa de manera consciente De manera ritual Sabe que todo tiene conciencia Todo tiene, todo vibra Es consciente de sus palabras Sabe Que el mayor trabajo está en sí mismo El autoconocimiento Una vez que cambiamos al individuo Cambia la sociedad No al revés Sin importar las revoluciones sociales Políticas Económicas Que llevemos a cabo Empieza Con el individuo El mago Lo sabe Es íntegro La integridad es Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Ser coherentes Pensamiento Palabra y acción Hacer lo que sentimos Es lo correcto Aunque nadie nos esté viendo La mayoría tenemos doble vida La que mostramos afuera Lo que realmente somos De que como vivimos En sombra La tendencia es buscar Reconocimiento La gente trabaja por dinero Pero muere por reconocimiento El ego quiere ser reconocido Es tratar de controlar Es el poder El poder Es una energía Que es muy fuerte Si no se llega a controlar La gente Comienza realmente A hacer cosas Solamente para su beneficio El tono 12 Es el tono cristal De los 13 tonos Y es el tono Te dedicamos Cooperamos Para cristalizar Una nueva forma Cooperar en armonía Para alcanzar El propósito Que nos marca La onda encantada De la noche Lo hacemos A través de la energía Del mago Se nos enseña Siempre a competir En el trabajo Actualmente En la sociedad Cuando competimos La mayoría De las personas Se puede perder Con tal De querer sobresalir Y comienza A interesar Solamente El beneficio personal Muchos se tuercen Totalmente Cooperar en armonía Todos nos beneficiamos Estamos cooperando Para cristalizar Una nueva Forma de vivir Estamos transitando El cambio La mayoría De la información Que nos han brindado No es correcta Cada uno Crear nuestra propia Experiencia Hay herramientas Suficientes Pero depende De cada quien Es una búsqueda Personal Son diferentes Maestros Cada uno Tiene piezas Del rompecabezas Pero el trabajo Es personal Nadie lo puede Hacer por nosotros Nos guía Simi El enlazador De mundos El sello Número 6 El poder De la muerte Escucharlo Escucharlo Simplemente Hasta ceriza La piel Ay como que Ni quiero ir Nos han Condicionado A temerle La gente No le gusta Hablar Los mayas Compartían Acerca Porque vamos Estar más Del otro lado Que aquí Para los mayas La vida Es una Oportunidad Para alcanzar Mayores niveles De conciencia Por eso Que es tan importante Y el autoconocimiento Es trabajar En nosotros Nos perdemos En la ilusión Totalmente Y podemos Pasar Encarnación Tras encarnación El poder La muerte Es transición No es un final Transición Al mundo Al plano Espiritual Estamos en el Plano Terrenal Vamos al Plano Espiritual Soltar Porque la muerte Realmente es soltar Soltamos el cuerpo Soltamos todo Pero muchos Nos cuesta Soltar A diario Se nos pide Que Transitemos ciertas Muertes Practicar el desapego Pérdida de un trabajo Una enfermedad Una relación Una amistad El soltar No es decir Adiós Es decir Gracias El soltar No es pérdida Es liberación Tenemos muchos Apegos Nacimos solo Y nos vamos solo Si tienes Si tienes Muchos apegos Gente A lo material Su casa Verdad Sus cosas Cuando transitemos El portal De la muerte Puede ser un poco Difícil Porque todavía La energía Quiere permanecer Por el apego Puede permanecer Soltar Soltar El desapego No significa Poseer nada Nos han hecho Creer que una persona En el camino espiritual Desarrolla la conciencia De vivir en pobreza Y se debe dejar Maltratar Eso no es así Puedes poseer Todo lo que quieras Pero que nada Te posea La felicidad Es una decisión Personal Nada ni nadie Te puede brindar Esa paz Esa felicidad Que no hayas logrado En ti mismo Si no sueltas Una relación Estás en una relación Por miedo Estar solo Estás usando A la persona Y es muy probable Que transites Una crisis Eventualmente Para hacer un cambio Aprender a estar bien Con nosotros mismos Si no estamos bien Con nosotros mismos No podemos estar bien Con los demás Crisis es igual A oportunidad Y sin crisis No hay entendimiento Estás en una relación Porque quieres estar O en una relación Codependiente Honestamente Por miedo Estar solo Sola Y que va a pasar Y si no encuentro Y luego me arrepiento Y especialmente En esta época De la navidad Cuidado con la mente Porque La mayoría Ahorita acabo de De compartir En una Consulta personal Pero Es cuando más consultas Usualmente tengo En esta época Porque todo el mundo Comienza a revaluarse Si están solos Se sienten mal El frío La navidad Como es de que no estoy Con nadie Estoy retrocediendo Entonces es muy fácil Irse para abajo Entonces Controlar la mente Mantener un estado Más de agradecimiento Continuamos Continuamos Y ya casi Finalizamos La onda Encantada De la noche Trece días Que se nos invitó A prestar atención A los sueños Los sueños Nos guían Nos brindan Información Pero Ser más conscientes Tener esa intención Porque como nos han hecho Ver que no sirven De nada Para La mayoría De la sociedad Dicen que realmente Son irrelevantes No obtenemos Esa información Que nos ayude Pasamos la tercera Parte del tiempo Dormidos Son viajes Astrales Ser más intuitivos Personalmente He utilizado La intuición Muchísimo Estos días Con ciertas Situaciones Que han surgido No tratar de ser Mental Que sensación Me da ¿Verdad? Entre más usamos Más la desarrollamos Y es un sexto sentido Que Que va más allá De lo físico De lo lógico Pero nos brinda Somos seres Multidimensionales Pero nos han hecho Realmente Nada más El utilizar Nuestros sentidos Del tacto Lo más físico El gusto Lo que vuelo Muchas personas Es si no lo veo No lo creo Si cierran los ojos Si te toco Me viste No Entonces ¿Cómo sabes Que estoy ahí? Lo sentiste Igual hay muchas personas Muchas personas Con este sello Y también magos Y Enlazadores de mundo Mucha sensibilidad Y sabes Que hay más El ojo humano Ve de 400 A 800 750 Nanómetros En promedio Si no es que menos En ese rango No vemos Más Pero hay más No que no lo veamos No quisier Que no está ahí Prestar atención A las sombras A nuestro lado De noche No podemos cambiar Algo que no Reconocemos Si te interesa Una lectura De tu carta Natal Maya O te gustaría Aprender más Acerca al calendario Solkin Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Y la que es Kamanikbalam Al servicio Planetario Ayun Hunapku Evamaya Emajo